Hola, soy Yesenia Velasco. Estoy aquí, recién me llegó la residencia. Estoy agradecida con la oficina del abogado Soto porque me ayudó a hacer los trámites. Se encargó Pilar de llenarme todos los papeles y ella fue la que me comunicaba cómo iba el caso. Yo entré en el 85 por California, frontera con Tijuana, San Diego. Después mis padres decidieron venir a la Florida. Estoy aquí hace 30 años en Homestead y mis padres son trabajadores inmigrantes, agriculturos. Igualmente yo ahorita estoy contenta porque me llegó la residencia allá y le recomiendo mucho la oficina del abogado Soto y pues nada, feliz. ¿Cómo logró la residencia? Mi hijo, tengo un hijo mayor, cumplió los 21 años y al cumplir los 21 años él me reclamó, me pidió y ahorita ya todo salió bien, gracias a la oficina del abogado nuevamente y bueno. ¿Era importante para usted hacerse residente? Claro, claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora con esta nueva ley que entró en muchos problemas para todo, yo he estado aquí ilegalmente se puede decir y ya más o menos con esto ya yo sé que ya no tengo ningún problema, ninguna preocupación de que puedan echarme del país. Yo estoy aquí y ya con la residencia pues es un paso que como le digo yo se lo recomiendo a todo el mundo, que no tenga miedo, que consulte con el abogado, que venga y haga las preguntas que tenga que hacer y él le puede ayudar en cualquier manera que sea posible. ¿Va a volver a México ahora a visitar? Por el momento no, yo tengo planeado pero no por el momento todavía. Sí, sí me gustaría regresar a México, yo nací en la capital y hace 26 años que yo no voy para allá, por lo mismo que yo no tenía, 26, perdón, 36, me imagino, 43, sí, más o menos la cantidad de tiempo que tengo aquí. Yo no he vuelto a México desde entonces. O sea que sería un gusto enorme para mí regresar a donde yo nací. ¡Gracias!